mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros cómics y cualquier cosa que esté leyendo y hoy estoy en el medio de las vacaciones en la casa de mi mamá por irme a la playa pero antes quería hablar del primer vídeo y la primera reseña de este 2021 en el medio de la pandemia y haciendo lo que podemos y con quién vamos a empezar con el señor Alan Moore y Prometea si ustedes vienen siguiéndome hace rato y si no los invito yo tengo una playlist que es todo de cómics y la mayoría son cómics escritos por Alan Moore cuando yo empecé a estudiar guión de cómics que es una de las cosas que estudié me acuerdo que me habían dicho vos lee todo lo de Alan Moore y en este canal van a poder encontrar la reseña de Watchmen, DB de Vendetta, tengo uno que hizo para Batman y me quedaba estaba en duda entre comprar Prometea o la cosa del pantano no se preocupen que después de esto vamos por la cosa del pantano pero me terminé de seguir porque me dijeron bueno si vos querés ver una buena heroína escrita por Alan Moore acá vayamos así que acá es lo que nos vamos a encontrar y vamos primero con los hechos o con las cosas concretas este es un cómic que se publicó entre 1999 y 2005 yo acá lo tengo la editorial es vértigo y este volumen tiene del 1 al 6 así que en esta edición serían 5 volúmenes yo lo compré por book depository y me arrepiento un poco no haber comprado al menos 2 o 3 más porque la verdad que están bastante caros y siguen aumentando y mejor mejor seguir con esto pero vamos a ver a qué nos vamos a encontrar primero además de mención especial a que Alan Moore como digo yo es Alan fucking Moore es increíble es un tipo muy preparado con unas con unas ideas y con una forma de contar que es increíble además de eso se unió con un señor que se llama j h williams tercero muero por llamarme marina cuando la quinta me pareció tan gracioso bueno importa el señor williams tercero acompaña esta historia increíble con unas imágenes que realmente o sea son muy muy buenas muy recargadas es una historia mitológica mística es muy profunda en algún punto pero vamos a ver los hechos empieza con sofía van que es una estudiante universitaria que medio de casualidad se da en cuenta que puede encarnar a la heroína prometea y tiene como esas magias que a mí me encantan porque lo puede encarnar con hablándolo cuando ella lo escribe y dice algo y eso hace que se pueda encarnar en esta diosa heroína que ya otras personas habían hecho se habían encargado encarnado a esta diosa entonces en estos primeros en este volumen nos enteramos un poco la historia previa prometea las otras que habían sido prometeas vamos viendo todos los malos spoilers son un montón y son muy muy malos vamos viendo un poco el mundo de prometea y tira una premisa para el siguiente volumen que es prometea es una heroína o es la persona que viene a crear descontrol y el fin del mundo en ese dilema es el que está esta chica que es la historia que venimos siguiendo pero ya se maneja entre el mundo real que es un nueva york de 1999 pero futurístico muy futurístico muy bueno te juro es increíble y el mundo de prometea que es el mundo de la imaginación entonces la verdad que es una historia fascinante me encantó voy a seguir comprando nada definitivamente todo lo que escribe alan moore por lo menos a mí me emociona me hace pensar un montón y me parece mágico así que nada si la leíste contame acá personajes situaciones que te gustaron yo de a poco voy a entrar ahora book depósito y voy a ver si compro aunque sea el 2 o el 3 así voy avanzando con esto y seguiremos después con la cosa del pantano bueno como siempre muchísimas gracias por estar ahí si te gustó dale like comenta repartir retuitea hace lo que quieras esto es de todos muchas gracias y como siempre nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau